En España, consideramos también que el año 2021 ha sido un año de violaciones de derechos humanos. Por un lado, ha continuado la impunidad de lo ocurrido en las residencias de personas mayores, así como que la gente sigue sin tener acceso a la atención primaria, especialmente aquellas que sufren enfermedades crónicas, personas mayores, personas con problemas de salud mental. Además, hemos visto España como se ha profundizado en la incoherencia en el trato de personas refugiadas. Por un lado, el gobierno está haciendo esfuerzos para dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero no actúa de la misma manera y lo acabamos de ver en Melilla con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o de la persecución. También en España continúa el riesgo de las amenazas a la libertad de expresión. No se reforma la ley Mordaza. El Código Penal sigue siendo una amenaza. Y también lo que hay es que hemos documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía para disolver manifestaciones. También debemos indicar que hay aspectos positivos en España. Ahí está el proyecto de ley de garantía de libertad sexual o el proyecto de ley de vivienda, que de confirmarse, como decía, pueden hacer balanzar los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!